...porque van a tener la garantía y la tienen de que el Gobierno de la Junta de Andalucía va a mantener 100% la financiación a la que está comprometida. Porque entendemos que cuando se evalúe en un futuro lo que ha pasado con el Plan Bolonia, cuando se evalúe en un futuro los planes educativos, se tendrá en cuenta si es posible, es mejorable, es mejor ir a otro modelo o no. Pero ahora, en estas circunstancias, sin ningún tipo de evaluación y exclusivamente por criterios económicos, estaríamos truncando las aspiraciones de miles y miles de jóvenes que con dificultades económicas, pero con muchísimo talento, dejarían de aportar lo mejor que tienen al presente y al futuro de Andalucía. Por eso quiero que todos los rectores de Andalucía tengan ese compromiso y que siempre las decisiones que tomen vayan pensando en lo mejor para los universitarios andaluces, lo mejor para las universidades andaluces, que es lo mejor para Andalucía. Y que esa decisión no esté condicionada, como decía, a la financiación. Gracias. Gracias.